Bajo el lema Adopta, no compres, la Oficina Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas realizará una nueva jornada de adopción de perros esterilizados, este viernes 26 de enero en la Plaza 23 de Marzo. Una medida para incentivar la responsabilidad y disminuir la población de perros en las calles de Galama. Tenemos muchos perritos, machos, hembra, lo que es peor, no solamente la población que ya se tenía en el canil, sino que nos vienen a botar perros, entonces las jornadas que se están llevando a cabo y que van a ser una mensual son para tratar de bajar la tasa de animales que hay porque la gente ya cree que tener una mascota creció, me molestó, me mordió un zapato y se deshacen de los animales. Y la verdad es que nosotros ya no tenemos capacidad para más animales, es lo que le está pasando a todas las agrupaciones también que tienen albergue aquí en Galama. Los que asistan a esta invitación podrán elegir animalitos de distintas etapas de desarrollo, ya que habrá disponibilidad de cachorros, mascotas juveniles y también adultos, y todos debidamente esterilizados y vacunados. Necesitamos el apoyo, que la gente entienda que la mascota es una mascota para toda la vida. Uno decide tener un animalito y no solamente los dos meses cuando son cachorros, que son hermosos y preciosos, sino que muchos cachorritos van a crecer, van a llegar a adultos, y si tenemos suerte vamos a disfrutar de un animal viejito, un geriático que puede durar 15 a 20 años. Una excelente idea para además de hacerse de una grata compañía, también tener un guardián del hogar. La jornada comenzará a las 11 de la mañana y terminará a las 14 horas.